Las actividades que se están realizando en la Ciudad de San Pedro y en Cucu. Una de las actividades, justamente, está referida a la presentación de Javier Rodríguez, quien nos está acompañando en esta conferencia de prensa. El señor, el subsecretario de Comunicación, Pedro Antonio Ruiz, directora de Cultura, profesora Norma Massa Atenes. La apertura de esta conferencia está a cargo del señor Pedro Ruiz. Muy buenos días a todos los amigos de la prensa. Es un placer para nosotros poder, esta mañana, poner en disposición de todos ustedes, para que el público conozca un poco más a Javier. Es un placer, Javier, que pueda estar aquí con nosotros. Un proyecto que venimos desde, creo que desde octubre, que se ganó las elecciones, que pueda completar este sueño de poder tener aquí Javier. En este momento pasó mucho tiempo de su vida, de su infancia, aquí en San Pedro de Lujuy. A su hermano, a su amigo, conoce demasiadas personas, con muchos amigos aquí en la ciudad. Javier es un artista casi San Pedro, lo podemos decirlo. Y nos tomamos esa bandera, Javier es un artista internacional. Estuvo de gira con Daniel Samir, que por muchos lados, por muchos países, fundamentalmente, con la Misa de Lujuy, está radicado en Mendoza, y realizando trabajo musical, en el coro. Por eso nació esa inquietud, también amigo personal del señor Intendente, de su hermano Ronnie. Venimos trabajando, pensando, anhelando este sueño, que viene en las manos de la señora directora de Cultura, Norma Maza, con el coro de artistas sanpedreños. Y bueno, que todo esto lo vamos a ver el próximo miércoles, durante la Misa, que será aquí en el Ángel Central. Así que, Javier, en nombre del señor Intendente, que todo lo vamos a ver en su pareja de San Pedro, por eso es un placer que vaya a estar aquí con nosotros. Y bueno, quedamos en posición de referencia para tu pregunta. Pero bueno, no tengo nada tus consideraciones y tus impresiones de estar aquí en San Pedro. Bueno, buen día. Gracias, Pedro. Gracias, Norma. Buen día, señores y señores de la Misa. Gracias. Efectivamente, el estar acá en San Pedro, como hoy, siempre ha sido un anhelo el de regresar. Y esto significa regresar desde que me fui allá por el sitio de 79. Yo hice, yo consigo que toda mi infancia, mi mejor infancia, en uno de los lugares donde mi vida ha tenido mayor felicidad, ha sido un anhelo en San Pedro, con mi familia y sobre todo con los amigos. Amigos que pasaron a ser la familia sanguínea que nosotros no teníamos acá. Porque originalmente, hijo de papá, sanjuanino, y de mamá cordobesa, no teníamos raíces sanguíneas en esta zona. Pero la idiosincrasia del sanpedreño de los años 70, hasta que nos fuimos, hicieron que los afectos pasaran a ser los parientes más cercanos y se transformaron en la felicidad que me ha hecho que el sueño de volver a San Pedro es que siempre presente desde entonces. Por otro lado, esto que va a pasar, si digo que se está empezando a transcurrir, que es el hecho de cantar profesionalmente, como primero es cantar en la ciudad de San Pedro, es la construcción del sueño, también, y felizmente se va a poder concretar el próximo miércoles. Yo, pues, entré a guitarra muy pequeño, guitarra clásica, teoría, en su ofreo, con una profesora de Buenos Aires que era concertista de guitarra, vivía acá en la calle Nueve de Julio, la profesora Graciela Lohanech, y en la primera clase me enseñó a cantar algo, y desde entonces no he dejado la guitarra, además de los estudios de teoría y de la verdad. Así que, más que contento, me he encontrado con amigos, me he reencontrado con amigos, y estoy más que feliz, se los asegura. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez todavía no he mencionado la importancia que es para nuestra ciudad, para nuestros artistas locales, en tu presencia, realmente considero que son la piedra basada en la formación del coro municipal, en el coro que va a existir realmente en nuestra ciudad, ya tenemos un director también conformado, las noches han estado ensayando con Javier, ha sido realmente, en todos los que estábamos ahí, un orgullo, un orgullo santedreño, de escucharlos, interpretar las canciones, y creo que para vos también ha sido un placer encontrarme con tu gente, de trabajar juntos, y los chicos realmente emocionados y profundamente agradecidos, por sobre todo por tu vida, con pocas palabras, con relaciones muy simples, que tienen unas indicaciones que este derecho no se me olvidó nunca. Bueno, por otro lado, invitar a toda la población, a todas las actividades que se van a realizar el 29, que comienzan a las 9 de la mañana, con todo el hombre que están para las promociones, apoyemos a nuestras promociones, para que recuerden el reloj en fondo para la escena del fin de año, por eso que tengo, pasa el terremés, ahora vamos a tener 5 escenarios después del desfile, porque está primero la apertura del terremés, la bendición del obispo a las promociones, el desfile, y posteriormente comienzan espectáculos en 5 escenarios simultáneos, que van a estar en el circuito de las patronales, finalizado todo este espectáculo, una serie de atales comienza la procesión, y después la procesión en la Misa Criolla, donde nos contacta con celebrada por el obispo y el padre, y ahí vamos a, dentro de la Misa Criolla, dentro de la misa, en la ceremonia, con el Santo Patrono, se va a ir a contar el tema de la Misa Criolla. Finalizado esto, tengo ya que recitar el consejo de Javier, que me gustaría que nos cuente un poquito Javier, qué va a conseguir. Bueno, no, por supuesto no me he olvidado, lo he dejado para este momento, agradecer, por supuesto, que la municipalidad, a través de sus representantes, haya aceptado la propuesta de venir a cantar esta obra tan prestigiosa que nos representa en todo el mundo, como es la Misa Criolla. El repertorio que habitualmente hago desde que empecé a cantar es la música de la red folclórica y popular de Argentina, de manera que las canciones que van a escuchar a través de lo que termina la Misa van a ser un pequeño mosaico musical donde van a escuchar puertas, samba, chacarera, taquigal, guay, o canciones que tengan que ver con nuestro acervo folclórico y de la mano de la poesía y de la voz de música que tenemos en Argentina. Con un grupo instrumental de cuatro músicos que van a estar también presentes, por supuesto, durante la Misa Criolla. Así que, bueno, estamos muy esperanzados y como dijo la señora directora, el encuentro y el conocimiento y el ensayo y la charla con el grupo coral que se ha formado ha sido muy lindo y muy esperanzador para lo que se viene, que es la formación formada de este coro de voces en pedencias. Así que, muy feliz de poder aportar el granito de arena desde mi experiencia. Gracias. Gracias.